La inmensa mayoría de los mexicanos, 83 de cada 100, aseguran que no fuma, y entre 15 que aceptan que lo hacen, la marca Reina es Malboro. Cigarrillos que compra 60.9% de los tabacómanos, indican los datos de una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE. El tabaquismo es un problema de salud pública, y son muchos los jóvenes que son atrapados por este mal hábito, según indagaron los encuestadores de GCE. 57 de cada 100 de fumadores encendieron su primer cigarrillo entre los 15 y 18 años. 15 lo hicieron antes de los 15, 13 entre los 19 y 21, y 14 después de los 21. Son más mujeres las que se relacionaron con el tabaco antes de los 15, 15.7% por 12.5% de hombres de los 15 a los 18. Las razones para fumar son diversas. 38.9% dijo que lo hace por estrés o ansiedad, 24.8% porque se relaja, 16% por gusto, 6.2% por su sabor, 4% por hábito, y 1.3% porque quita el apetito. 48 de cada 100 hombres dijeron que echan humo para calmar los nervios y 26% de las mujeres para relajarse. El 80% de los encuestados dijo que fuma cigarrillos normales, 9% mentolados y 9% light. 23% de los caballeros prefieren los mentolados por 4% de las damas, en tanto que ellas, 88%, son más adictas a los cigarros normales que ellos, 57%. Por cada 16 hombres a los que les gustan los cigarrillos light, hay 6 mujeres. Las campañas contra el tabaquismo son intensas, pero no logran desalentar a todos. Cuando el 22 de mayo Gabinete de Comunicación Estratégica llamó telefónicamente a 800 hogares de todo México, descubrió que 67.1% de los fumadores consumen menos de una cajetilla por día, 17% 1, 2.3% 2, 2% 3 y 1.4% más de 3. 10.2% dijo que no sabe cuánto tabaco quema o guardó silencio ante la pregunta. Atribuyen al escritor Mark Twain la anécdota, dejar de fumar es muy fácil, yo he dejado el tabaco decenas de veces. En México, 77% de los fumadores entrevistados de cara a la celebración del Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo, dijo que ha intentado dejar el hábito, lo que 21% no ha hecho. 36.7% confesó que lleva más de tres intentos, 27.4% 2, 10.6% 1 y 12.9% 3. Por cada 43 hombres que se han esforzado por alejarse del tabaquismo en más de tres ocasiones, hay 34 mujeres. La batalla es dura, pero solo 1 de cada 10 ha comprado algún producto para alejarse del tabaco, mientras que 9 de cada decena no ha hecho nada. Los fumadores, 79.3% se quejan porque el precio de los cigarrillos es alto, pero siguen consumiendo. 18.3% piensa que el cobro es justo y 1% lo considera bajo. Notimex.